... Amigas y amigos, de esta manera llegamos al final de Musicalizando la Ciudad. Este programa que nos permitirá disfrutar de los mejores eventos y agrupaciones musicales. Le damos las gracias al Teatro Varal por habernos permitido hacer esta grabación. Y por supuesto a ti Ángela por compartir, estar con nosotros y disfrutar de este concierto mecano sinfónico. Te doy la oportunidad para que te despidas de tu público y nos dices con qué canciones nos vamos a despedir. Claro, bueno, ante todo agradecida al Teatro Varal, todos los músicos que participaron, la gente que colaboró a TV Luz por haber venido a grabarnos. Y bueno, ni más ni menos disfrutar de esta maravillosa noche que fue Mecano en Sinfónico. Nos despedimos con Barco de Venus y me cuesta tanto olvidarte. Dices que siempre estás llenando pero me estás engañando. Yo sé que estás engañando y que no sales de tu cuarto. Las luces de la calle me hacen daño cuando sales porque tu mundo es otro mucho más oscuro. Déjalo ya. Sabes que nunca ha sido apenas en un barco. Quieres contar, pero lo único que haces es hundirte. Sabes que pasas por la vida sin salir de tus mentiras, que muchos se alimentan y que crece día a día. La mafia te persigue, te cogen la policía, te cierran y te suelten y todos te dicen. Déjalo ya. Sabes que nunca ha sido apenas en un barco. Quieres contar, pero lo único que haces es hundirte. Eh, 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 eh. Déjalo ya. Sabes que nunca ha sido apenas en un barco. Déjalo ya. Sabes que nunca ha sido apenas en un barco. Oh, 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 oh. La, 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 la... Gracias, gracias. Me gano por siempre. ¿Ella empezando sin mí? ¡Va! ¡Ella va! Ahí venimos Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia a quedarse calvo Tanto recordar Y sé algo que soy yo mismo Es un cuadro de mi frontismo Que solo da una faz La cara vista es un anuncio de signar La cara oculta es la resumbre De mi día genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte me cuesta tanto Olvidarte entre mil encantos Entonces mucha sensatez Y no sé si seré sensato Lo que sé si me cuesta un rato Hacer cosas sin querer ¿Quién creyó? ¿Quién decidió que ya no hay más? No me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto ¿Quién decidió que ya no hay más? ¿Quién decidió que ya no hay más? No me canse de jurarte No me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto Olvidarte 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 me cuesta tanto Gracias por ver el video.